www.feyyaz.com Buenas noches, empezamos una nueva semana cargada de novedades y denuncias, al estilo que usted prefiere. Somos Alto al Crimen. Tienen en su haber varias denuncias por hurto agravado, pero seguían libres. La nueva caída de la banda de los patapeños. A su mar, se está haciendo el pautopola. Todos los días vienen a robar ustedes acá, no les importa. Había ingresado varias veces a la misma vivienda, cargando con lo que pudo y hasta intentó abusar de una menor. Pero esta vez, los serenos de San Martín lograron la captura del robacazas. Los mismos vecinos han sido maestros que lo han retenido. Hoy conoceremos en el mapa del delito los puntos críticos donde la incidencia delictiva amenaza a la población de comas. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, en La Mira. ¡Así comienza! ¡Alto al crimen! ¡Alto al crimen! Llega gracias a Claro Santiago Queirolo Comenzamos el programa comentando lo que continúa ocurriendo en el Callao. Hace unos días dispararon a un trabajador municipal en el mercado central del primer puerto. Estos ataques ocurren a diario, lo que ha desatado una ola de asesinatos. ¿Qué están esperando las autoridades para actuar? La población vive atemorizada. Los crímenes continúan y nadie toma medidas. Se dispuso el apoyo de las Fuerzas Armadas en la región, pero no se percibe la presencia del personal militar. Las autoridades, bajo la batuta de la policía, quienes son los especialistas, deben desarrollar una estrategia para frenar esta situación. Desde Alto al crimen, estaremos atentos a las acciones que se ejecuten. Ahora, vamos con nuestra primera nota. ¡Vamos con nuestra primera nota! Pero ya no escuchan después. A través del famoso Bruno con la famosa María. Todos los días vienen acá a robar, dentro del Chiclayo. Oye, si ya me estoy diciendo no tengo nada de hoy. Básale la materia de ahí. A su madre, te están haciendo escorba pola. Todos los días vienen a robar ustedes acá, no les importa. Pampo, te estás haciendo mal, pampo, te estás haciendo nada de esto. Tú le estás hablando de que robas, tú le vas a robar. ¡Está jugando! Bruno, ¿otra vez, no? No, no he hecho nada. ¿Otra vez o no? No he hecho nada. ¿Ah? ¿Lo que ibas a cambiar? No, no he hecho nada. No, no he hecho nada. ¿Está viendo? A momento, a momento. Se acaba de intervenir un detacó por ECO 22 en lo que es la avenida central. Ya, ya estamos acá, ya. ¿Lo han tenido retenido hoy en después? ¿No se llamó a retenido? No, nosotros lo habíamos chapado. ¿Los mismos vecinos han sido maestros que lo han retenido? ¿Atrás entraba? Mira con qué entraba. Ahí está, a ver, el cuchillo y el incantelador. ¿Y armamento de...? No armaba como tres veces. Yo volé. Al momento, personal motorizado, personal motorizado, grupo de Cerenago. Grupo 1 agribado de TACOCO a lo que es la CIA PRO. Vamos con nuestra primera pausa, pero al volver. Hoy conoceremos en el mapa del delito los puntos críticos donde la incidencia delictiva amenaza a la población de comas. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, en la mira. Porque un buen plan es sentirte seguro y mantenerte conectado a tus seres queridos y más aún en Navidad. Por eso, aprovecha y llévate equipazos como el Samsung Galaxy A52S o el Motorola G50 desde cero de cuota inicial, pagándolos en 12 cuotas con el nuevo plan Maxi Limitado 5590. Ya lo sabes, esta Navidad ser pospago claro es un buen plan. Gracias, claro. Seguridad, calidad y tradición con Queirolo. Piscos Santiago Queirolo. El gusto de ser peruanos. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¡Suscríbete al canal! ¡Dejame que me ponga calzón, peruco! Ponle para acá. Pero voy a poner yo el calzón, pあぁí. ¡P essentate! ¡Pらい creation neta! ¡Puedo poner yo el calzón, oye! Déjame que me ponga calzón, por favor. ¡Pero quédate ahí, nadie te está viendo! Yo estoy sin calzón, esto se saliera en la ducha. ¡Ey! ¿Ese nunca que estaba ahí de quien es? Yo soy una señora. Ya, yo no te he preguntado eso. No te he preguntado qué cosa eres. ¿Esa merca que he tenido ahí de quien es? Yo no sé nada. ¿Ah? No sabes nada. ¿Has estado ahí con la merca pero no sabes nada? Mírame, mi barrio, mírame bien, mírame, yo te hablo de quieras, yo soy una señora. Ya, ya, a mí no me florees eso, ¿eh? ¿Y qué haces ahí con delincuentes? Es mi barrio, si a mí todo el mundo me conoce hasta San Andrés, que yo soy una señora. Una señora. ¿Por qué no me entiendes? Una señora que para con gente que vende merca. Pero es mi barrio. ¿De quién es la merca? Yo no sé. ¿Desde cuándo vino a robar los taxis? Hace dos días. ¿Dos días? ¿Cómo te llamas tú? ¿Nombre completo? Miguel Ángel Martínez Cortés. Miguel Ángel Martínez Cortés. ¿Qué edad tienes? Sí, me lo doy para acá. 32 años. 32 años. ¿Tú qué cosa eres él? Nada, jefe. Nada. ¿Trabajas con él? No, jefe, no lo conozco. Ah, ¿no lo conoces? Ah, ¿no lo conoces? Ya. Tú sí estás colaborando, ¿no es cierto? ¿Con quién acá se roba el taxi? Dime la verdad. No, mi amigo. Ya. ¿No lo conoces? Dime la verdad. Sí, no puedo para acá. Ya. La incidencia delictiva tiene amenazada a la población en la capital. Por eso, en esta edición, vamos a evaluar esta situación en una zona de Lima Norte. Vamos a ver en el mapa del delito algunos puntos críticos en comas. Tome atención. Si usted sabe de otros lugares, regístrelos en la aplicación de Alto al Crimen. Hoy nos vamos a enfocar en el distrito de comas y nos han llegado varios reportes de incidencia delictiva en distintas zonas de este importante distrito de la ciudad capital. Aquí encontramos emergencias, activaciones de SOS que son recurrentes y constantes, como es también notorio en los distintos sectores que cubrimos y que compartimos con nuestros televidentes. Hay también casos de violencia contra la mujer. Tenemos delitos financieros, como podemos apreciar en el mapa del delito, robos y asaltos. Y, por supuesto, el recurrente y constante delito de microcomercialización y consumo de drogas. En primer término, nos vamos a centrar en la avenida Los Incas Cruce con la avenida San Antonio. Aquí se nos ha hecho llegar una denuncia de consumo y microcomercialización de drogas en esta esquina, en este cruce, que nosotros ponemos a disposición de los televidentes y, por supuesto, de las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Segundo punto, que tiene que ver con un robo y asalto, es en la avenida Trapiche Cruce con la avenida Panamericana Norte. Entonces, cómo lo ponemos a disposición y lo compartimos en el mapa de Alto al Crimen. Y, finalmente, el tercer punto también tiene que ver con robos y asaltos. Es en la avenida Los Incas Cruce con la avenida Retablo. Aquí se ha ampliado la denuncia y vamos a poner a disposición de ustedes lo que el denunciante nos ha hecho llegar. Dice lo siguiente, dos delincuentes, dos delincuentes, perdón, le roban su billetera y celular a este señor que estaba a punto de subir a su auto y fugan en la moto o taxi que los esperaba. Se está refiriendo al señor que sale en la fotografía que, precisamente, el denunciante nos ha hecho llegar y que nosotros agradecemos porque, de esta manera, nos protegemos entre los ciudadanos. El primer comentario que tiene que ver con la denuncia dice lo siguiente, ya uno no sabe cómo salir a la calle cada vez da más temor. Estos delincuentes te matan hasta por no tener nada en los bolsillos. Una queja, digamos, de una persona que ha comentado la denuncia y que ha interactuado en nuestra aplicación de Alto al Crimen. Un segundo comentario que podemos apreciar aquí en la parte baja de la pantalla. Dice, estos robos son frecuentes por esta zona, no hay presencia de la policía ni de serenazgo. Aquí vamos a compartir ahora la estadística reciente del distrito de Comas, 281 casos en la última semana distribuidos de la siguiente manera. En primer lugar, los SOS, las emergencias recurrentes y constantes. Cada vez nos llega más información, no solamente de los SOS, sino de distintos delitos que se registran en cada uno de los lugares del país. Porque la aplicación es para utilizar en todo el país. En segundo lugar, 29% microcomercialización y consumo de drogas. En tercer lugar, con el 15%, robos y asaltos. 11% violencia. El 2% pandillaje y otros delitos que suman el 6% es lo que registra hoy el aplicativo de Alto al Crimen del Distrito de Comas. Al volver, la única secuencia que tiene a todos, en la mira. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, en la mira. ¿Tu empresa necesita espacio para continuar creciendo sin amarrarte a largos plazos? ¿Te hace falta un lugar donde guardar tu mercadería este fin de año? Para eso llegó DepoSeguro. En DepoSeguro encontrarás depósitos desde 1 hasta 100 metros cuadrados y puedes alquilarlos por semanas o meses. También puedes cambiar a un depósito más grande o pequeño en función a tu ciclo de ventas. Infórmate más en deposeguro.com y aprovecha los depos preciazos hasta fin de mes. DepoSeguro. DepoSeguro.com y aprovecha los depósitos desde 1 hasta 100 metros cuadrados y despegados. DepoSeguro.com y aprovecha los depósitos desde 1 hasta 100 metros cuadrados y despegados. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Este sujeto que alegaba inocencia era un conocido microcomercializador de droga. También tengo droga también. ¿También tienes droga? ¿Dónde tienes droga? En mi foto. A ver. ¿Cuánto tienes? ¿En dónde tienes droga? Sácalo de monedas. ¿Dónde tienes droga? ¿En dónde tienes droga? En mi huevito. ¡Ey, sol! Realizaron un impresionante operativo policial para atrapar a los miembros de una temible banda de delincuentes. ¡Mándose arriba, mierda! ¡Mándose arriba! ¡Mándose arriba! Ellos portaban armas y municiones con las que habrían perpetrado diferentes hechos delictivos como asaltos a entidades bancarias. Oye, ¿de quién es esa pistola? Ya, ya, ya. No es tuya, no es tuya. Tremendo ladrón. Gracias a esta espectacular intervención, cayeron los principales integrantes de la banda criminal, los gatilleros de la Gucho, quienes presuntamente estaban a punto de dar un nuevo golpe. ¿Qué está a b***a contigo, b***a? ¿Ah? ¡Chao, b***a, b***a tú! ¿Esa merga de que ha estado ahí, de quién es? Ey, ¿esa merga de que ha estado ahí, de quién es? Yo soy una señora. Ya, yo no te he preguntado eso, no te he preguntado qué cosa eres. ¿Esa merga de que ha tenido ahí, de quién es? Yo no sé nada. ¿Ah? No sabes nada. Has estado ahí con la merga, pero no sabes nada. Mírame, mi barrio. Mírame bien. Mírame. Yo te pablo, te quiera. Yo soy una señora. Ya, 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 a mí no me florees eso, eh. ¿Y qué haces ahí con delincuentes? Es mi barrio. Si a mí todo el mundo me conoce hasta San Andrés, ¿sabes que yo soy una señora? Una señora. ¿Por qué no me entiendes? Es una señora que para con gente que vende merga. Pero es mi barrio. ¿De quién es una merga? Yo no sé. Ah, no sabes, estás ahí, no sabes. Yo no sé nada. Ah, no sabes. ¿Por qué te voy a mentir? Mírame, ¿eres ciega? No me agarres así. ¿Eres ciega? Yo no soy nada, no me agarres así. Yo ya estoy acá. Acá está toda la merga, ve. No me interesa. ¿Sabes por qué? Porque acá hay un dios. Yo no sé nada. Nunca dejamos de estar atentos a todo lo que ocurre en nuestras calles. Veamos qué nos trae hoy nuestra secuencia. En la mira. Los ojos de la ciudad continúan su recorrido por la ciudad heroica. Las calles de Tacna nos traen muchas novedades. Intersección de la avenida Patricio Meléndez con la calle Olga Grockman. Observe la camioneta blanca que avanza por la avenida. Percátese que en el carril contrario los vehículos ya están detenidos. Es decir, que no debían pasar el cruce. Aún así, la camioneta blanca avanza. En ese momento sale de la calle que tenía el pase un automóvil. Y la colisión es inminente. Suerte que iban a baja velocidad. Un sujeto baja de la camioneta blanca por la puerta del copiloto y se acerca al conductor del automóvil, se dan. Luego, ya con la policía presente, ambos vehículos están a un lado de la vía. Accidentes que se producen por no respetar las señales de tránsito. Cruce de las avenidas Leguía y Basadre y Forero. Observe la tienda de la esquina. Allí se encuentra una persona que pareciera esperar a alguien. Segundos después, se acerca al local, pero de inmediato se desestabiliza y cae de espaldas. De inmediato, serenos y peatones intentan auxiliar a la persona afectada. Algunos observan y otros intentan dar primeros auxilios. Un sereno trae un botiquín y los esfuerzos continúan mientras esperan la unidad médica. La persona afectada parece estar estable, pero afortunadamente la unidad médica llega. El personal médico interviene de inmediato, lo evalúan y a los segundos bajan la camilla. El paciente es puesto en la camilla para luego ser llevado a la ambulancia y proceder a su traslado. Emergencias de las que nadie está libre y donde todos debemos demostrar nuestra solidaridad. Ya lo saben, estamos en todas las calles de la ciudad. Pórtense bien porque todos, absolutamente todos, están en la mira. El tiempo nos ha ganado. Tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerles por su confianza y preferencia. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales. Importante medio por donde también estamos recibiendo sus denuncias. Sigan haciendo uso del aplicativo de Alto al Crimen, herramienta indispensable en esta lucha. Mañana nos reencontramos a la misma hora. Disfrute de la programación de Panamericana. Cuídense mucho. Chau. Alto al Crimen llegó gracias a Claro. Santiago Queirolo.